...de cualquier tipo de negociación en la comunidad. Bueno, pues mira, te agradezco que me hayas hecho esta pregunta. Señor, pues esto lo he hecho a delerdo, porque si lo tienes... Ya, muy bien. Vamos a ver, yo entiendo perfectamente, entiendo perfectamente que a Santiago Abascal y a la gente de su entorno estén absolutamente hasta el gorro de este miserable, de este niñato que está a las órdenes del señor Macron, que cuando habla del señor Macron dice, bueno, no, si yo no me doy por aludido porque yo no me hablo con Vox. O sea, este mierda de personaje es que verdaderamente no hay por dónde cogerlo. El desprecio que estás haciendo no solo a los que dirigen Vox, sino a los que le hemos votado, pedazo de canalla. Pero tú, ¿quién te has creído? Pedazo de mierda. A mí, por ejemplo, me estás insultando, porque no me estás... Es como si no existiéramos mientras tú... Don Roberto, luego los telespectadores se me quejan de tantos insultos. De tantos, bueno, pues... Intente usted moderarse. Que me intente moderar, vale, pues me modero. En vez de mierda, llámale canalla. Es una auténtica vergüenza. Dicho esto, yo desde aquí sí le diría a Santiago Abascal, digo, mira Santiago, recuerdo perfectamente cómo en el acto de Valencia, donde había una multitud absolutamente impresionante, dijiste, y aquello se caía de aplausos, que la gente estaba ahí, no por Vox, sino por España. Por España. Yo te pediría que hicierais lo mismo. Olvidaros de los sillones y hacer lo que tengáis que hacer por España. Y, en sentido contrario, que firméis unos acuerdos, que sean unos pactos de hierro, donde ahí sí que no les paséis una. Yo he leído los 81 puntos que habéis pactado con el Partido Popular y las aportaciones de Vox son absolutamente impresionantes. Yo diría, Santiago, olvidaros de los asientos. Da exactamente igual. No podéis darle el poder a la izquierda por una concejalía más o no. que el Partido Popular os ha mentido. Bueno, es lo habitual. Bueno, ya ves lo que hizo el señor Rajoy, que mintió absolutamente en todo. Pero, por donde no podéis pasar, es decir, Santiago, podéis pasar, y yo te pido por España, por España, no por Vox, si por España, y por todos aquellos que os hemos votado, que no dejéis gobernar a la izquierda. Y si os tenéis que tragar el sapo de que os han engañado, os lo tragáis. Sin embargo, donde no podéis transigir ni lo más mínimo, es en el programa de gobierno. Ni con él, ni con el Cosmopaleto. Esto es lo que yo te pediría, Santiago, que no lo puedes hacer. Por otro lado, tú sabes, y todo el mundo sabe, que están en otra cosa. Que ya veremos a ver qué da de sí. Porque el señor Sánchez y el señor Macron, que es el jefe del Cosmopaleto, lo que están estudiando, es la posibilidad, la posibilidad, como bien sabes, de que la comunidad de Madrid sea gobernada por el señor Aguado, me parece que se llama, el número uno de Ciudadanos, el PSOE, a pesar de tener mayoría, le votaría, es decir, que Fray Gabilondo y sus jueces le votarían, con lo cual, él sería el presidente de Madrid y simultáneamente, Ciudadanos, de una manera o de otra, tanto formando parte del gobierno como absteniéndose, ayudaría a que Sánchez fuera el nuevo presidente del gobierno, iba a decir de España, de media España, porque de la otra media no lo eres ni lo has pretendido ser, por otra parte, es decir, que están en ello, ya veremos que da de sí, pero por favor, Santiago, no hagáis un esquema de condición sine qua non que os den un sillón más o un sillón menos, porque eso no se entendería, pero sin embargo, sí debéis de ir a rajatabla al cumplimiento de los acuerdos que habéis firmado con esta gente.